Los vecinos del fraccionamiento La Mesa continúan con el problema de falta de espacios educativos en nivel primaria. Ante esto, las autoridades expusieron que solo hasta el próximo ciclo podrán iniciar sus clases. Venimos a inscribir aquí a mis sobrinos, pero nos dicen que no hay cupo en la escuela primaria, no nos pueden aceptar a los niños, entonces nos obligan a que los niños se queden sin estudios hasta el próximo año. Nos dicen que tienen salones móviles y que no pueden aceptarnos a los niños, entonces no van a estudiar. Venimos a pedir al director, no al director, y nos dice que no, nos manda con el subdirector, el subdirector nos manda con el supervisor, el supervisor nos dice que no puede hacer nada, que desgraciadamente no hay cupo y que no pueden hacer nada. Nos mandan con la delegada, la delegada nos manda que hasta febrero que nos inscribamos para el siguiente año, que este año definitivamente no pueden estudiar los niños. Diez menores requieren ser inscritos en nivel primaria y preescolar, todos procedentes de Veracruz porque sus padres por cuestiones laborales fueron reubicados a esta ciudad, en donde se les ofreció vivienda, pero nunca se les garantizó la educación. Por el trabajo de mi cuñado, pues es militar, el otro también igual, entonces nos venimos para acá por sus trabajos de ellos, nos proporcionan esas casas, pero no nos dan el servicio de educación. Necesitamos la ayuda del gobierno para ver qué podemos hacer, o sea, nos cambian a estos señores para acá y nos dejan a los niños sin estudiar, o sea, qué educaciones podemos dar en la casa, no es lo mismo que estén en la escuela, ni en turnos espartinos ni en los matutinos no les dan una opción. De traerlos hasta Nogales. Traerlos hasta Nogales es demasiado dinero lo que gastaríamos, tanto en camión, tanto en los trabajos de mi hermana, de mi cuñado, o sea, quién. La recomendación para los padres de familia por parte de la delegada regional de la Secretaría de Educación y Cultura es que inscriban a los menores en febrero para saber el número de alumnos a los que se les garantizará un lugar en el próximo ciclo, toda vez que muchos de nuevo ingresos son originarios de otros estados de la República. Viene gente de otros estados, gente que se les está entregando, pues gracias a Dios sus casas en la mesa y se les están entregando y es obvio que no tenemos espacio para esos niños todavía. Aquí la recomendación a los padres de familia que se encuentran en esa situación y que ya es sabido de las autoridades del estado y municipales también, es que hagan un esfuerzo por mantener a sus hijos en la escuela donde los tienen y ahora en el mes de febrero que viene la inscripción anticipada, hay que registrar a esos niños para que en el ciclo escolar que viene se les puedan abrir los espacios. Es una demanda excesiva con la que nosotros la planeación se excedió, sinceramente ahí los recursos no surtieron efecto como lo pudiéramos haber previsto porque el área educativa hizo lo conducente. Con imágenes de Néstor González para Canal 7, el canal de las noticias, Beatriz González.